Música 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 Me estoy muriendo por ti, te quiero, me estoy muriendo por ti, te quiero, me estoy muriendo por ti. Me estoy muriendo por ti, me estoy muriendo por ti. Me dice que te metas, me dice que tu papi me dice que te vas a matar y tu a mi te dice que te vas a matar. Sonalo, te dice que te vas a perderte a ti Todos los frutos te quieren probar Todas las chicas las quieren probar Y todos los papeles las quieren probar Y los papeles que están viendo en la barata Me estoy muriendo con amor Me estoy muriendo con ti Me quiero Me estoy muriendo con amor Me estoy muriendo con ti Me quiero Me estoy muriendo con amor Me estoy muriendo con ti Me estoy muriendo con amor Me estoy muriendo con ti ¡Gracias! ¡Gracias!